bienvenidos a xrp community claro que sí una vez más al xrp news tu resumen de noticias en español cómo está la comunidad el día de hoy episodio 127 bueno como siempre ya saben le damos la bienvenida a los nuevos subs xrp army gracias a ustedes por estar siempre ahí vamos a ver un poco que vamos a estar compartiendo día martes para ir arrancando un poco más la semana tenemos en primer lugar hace mucho tiempo que debían despertarse los funcionarios de la sec están bajo investigación por conflicto de interés en la demanda de ripple en segundo lugar tenemos que visa completa la adquisición por 700 millones del socio de ripple net currency cloud y en tercer lugar tenemos que nuestro amigo el aroisman deja la sec un aliado de ripple que se va de la sec sabemos que el aroisman y gestor pierce son los dos que habían votado en contra de que se le haga la demanda de la sec a ripple así que bueno uno de los aliados dentro de la sec se nos va esas son las noticias que vamos a tener el día de hoy xrp army así que sin más arranquemos bueno acá estamos xrp army con wilbert 54 xrp que nos dice hace tiempo que debían despertarse los funcionarios de la sec están bajo investigación por conflicto de interés en la demanda de ripple leamos la nota bueno acá estamos en la nota funcionarios de la sec bajo investigación por conflicto de interés en la demanda de ripple leamos que nos dice los ex funcionarios del regulador de los eeuu la comisión de bolsas y valores la sec está bajo escrutinio con un supuesto conflicto de interés con respecto al manejo de la agencia de la demanda de ripple en power oversights está liderando una investigación contra el regulador habiendo presentado una solicitud buscando comunicaciones entre los funcionarios de la sec sus empleados actuales y anteriores en power oversights una organización educativa no partidista y sin fines de lucro para mejorar la supervisación independiente presentó la solicitud a través de la ley de libertad de información la fobia la organización está solicitando comunicación sobre la demanda con los acusados individuales también apuntados en una carta a la fobia en power oversights señaló que la comunicación involucra ex funcionarios de alto nivel de la sec bueno xrp army vamos a dejar hasta acá la nota como siempre ya saben el link en la descripción vemos acá en power oversights tratando de ver este tema de conflicto de interés que nosotros ya lo hemos mencionado en el canal miles de veces vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de twitter tenemos acá a xrp hold que nos dice visa completa la adquisición de 700 millones del socio de ripple net currency cloud veamos la nota bueno acá estamos nota de coin gape del día que dice visa completa la adquisición de 700 millones del socio de ripple net currency cloud leamos visa el gigante de procesamiento de pagos confirmó que ha completado la adquisición de currency cloud por 700 millones de libras esterlinas es decir 950 millones de dólares la adquisición de currency cloud por parte de visa tiene como objetivo brindar transparencia flexibilidad y control al realizar pagos internacionales o hacer negocios en múltiples monedas a los clientes de ambas compañías en conjunto visa y currency cloud habían firmado un acuerdo definitivo a principios de julio y finalmente lo lograron con la finalización de la adquisición bueno acá abajo vemos el tweet de currency cloud anunciando que visa iba a hacer la adquisición vamos a seguir abajo currency cloud es un proveedor líder a nivel mundial de pagos transfronterizos b2b también asociado con ripple net la red de pagos financieras de ripple la asociación que se acordó a principios de este año tenía como objetivo facilitar un mecanismo de pagos transfronterizos tecnológicamente próspero mike laven el ceo de currency cloud señaló en julio que currency cloud se trata de brindar claridad velocidad y valor a los problemas tradicionales opacos costosos y que consumen mucho tiempo asociado con los pagos transfronterizos particularmente para las pymes históricamente han estado desatendidas por la banca tradicional la solución de ripple nos ayudará a extender nuestra red a nuevas partes del mundo eliminando más barreras a los pagos para nuestros clientes bueno exterpiarme hasta acá la nota como siempre link en la descripción para los que quieran seguir leyendo vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de twitter bueno acá estamos con dj peter bass que nos comparte una nota de final feats con respecto a el aroisman vamos a leer directamente la nota bueno nota de final feats que dice ripple pierde aliado de la sec cuando el comisionado el aroisman se marcha su partida significa que la comisionada de la sec hester pierce probablemente estará sola llevando la antorcha en la lucha contra la hostilidad de la sec hacia el espacio de los activos digitales se espera que el resultado de la demanda de sec versus ripple sirva como precedente para futuras acciones de cumplimiento regulatorio y fallos judiciales en los estados unidos ripple lapse y los acusados individuales chris larsen y brad garlinghouse han hecho esfuerzos para demostrarle al tribunal encabezado por los magistrados sarah netberg y analiza torres que la sec no ha podido probar un aviso justo de acuerdo con las leyes de valores de los estados unidos ester pierce también conocida como crypto man ahora lo hace sola la propia comisión de bolsas y valores ha mostrado a lo largo del camino una serie de movimientos que pueden percibirse como contradictorios además de eso la sola idea de que la agencia no haya proporcionado claridad regulatoria para los participantes del mercado puede pesar sobre el posible acuerdo de conciliación entre ambas partes o el veredicto emitido por el tribunal sobre eso es ampliamente conocido dentro de la industria que dos de los cinco comisionados actuales de la sec han sido piedras en el zapato del presidente gary gensler estos dos funcionarios son hester pierce y elad roisman sin embargo elad roisman acaba de anunciar su intención de dejar la sec servir al pueblo estadounidense como comisionado y presidente interino de esta agencia ha sido el mayor privilegio de mi vida profesional ha sido un gran honor trabajar junto a mis extraordinarios colegas de la sec que se preocupan profundamente por los inversores y nuestros mercados su partida significa que la comisionada de la sec hester pierce probablemente estará sola llevando la antorcha en la lucha contra la hostilidad de la sec hacia el espacio de activos digitales como dijo ripple si bien no siempre estuvimos de acuerdo en asuntos de políticas he llegado a confiar en su juicio y experiencia y he disfrutado de una relación de trabajo positiva con él comentó el presidente de la sec gensler sobre la partida sigamos más abajo hitos normativos claros en julio del 2021 pierce y roisman hicieron una declaración conjunta comentando un fallo judicial de un caso de criptografía y aprovecharon la oportunidad de criticar la práctica de regulación por aplicación de la sec la declaración explosiva incluye citas claves como aunque la comisión ha proporcionado alguna orientación la gran cantidad de factores van en contra de la claridad que la orientación tenía la intención de ofrecer la gente puede estudiar los casos específicos pero aplicar esas pistas a los hechos de una oferta de tokens completamente diferente no produce necesariamente respuestas claras proporcionar guías normativas claras y luego emprender acciones de cumplimiento contra las personas que las ignoran es un enfoque mejor que el enfoque de pistas por cumplimiento que hemos adoptado hasta la fecha y que encarnan el acuerdo de hoy antes de eso pierce había propuesto una caja de arena para el ecosistema criptográfico en virtud del cual los desarrolladores de las redes estarían exentos durante tres años de las disposiciones de registro de las leyes federales de valores tiempo durante el cual se les permitirá lanzar sus productos y desarrollar sus redes a través de transacciones de tokens si se ha alcanzado la madurez de la red al final del periodo de los tres años las transacciones de tokens no activan los requisitos de registro de valores según la propuesta de sec peers ripple abrazo la idea de la caja de arena y la defendió en el congreso el mes pasado incertidumbre actuar en el programa regulatorio de eeuu desalienta la innovación y podría causar una fuga de cerebros en el espacio de las criptomonedas y blockchain con el fin de incentivar la innovación e informar en el desarrollo de un marco regulatorio claro y coherente para las criptomonedas creemos que se debe fomentar el entorno sandbox de innovación bueno xrp army hasta acá la nota hasta acá llegamos como saben el link en la descripción muchas gracias a todos por llegar hasta acá como siempre vamos a invitar a todos que no están suscriptos al canal a suscribirse al canal los que no tengan la campanita activada los invitamos a activarlas y cada vez que sacamos un vídeo se notifican en el momento y los que quieran dejar su like ya saben nos hacen un gran favor porque el algoritmo de youtube lo comparte con más usuarios xrp army muchas gracias a todos por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima